Todo por amor Y no, porque yo daba todo y tú en cambio no Mis ganas de besarte, mis ganas de amarte Quedaron en mis sueños y en mi corazón Oh, 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 yo te daba, oh, 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 y tú jugabas Oh, 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 yo te daba, todo por amor y nada más Oh, 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 yo te daba, oh, 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 y tú jugabas Oh, 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 yo te daba, todo por amor y nada más Y mientras yo te daba todo conmigo solo jugabas Y hoy que estás tan sola sé que triste estás Porque nunca más habrá alguien que dé todo, todo por amor Oh, 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 oh Y tú jugabas, y yo te daba todo por amor y nada más Todo por amor y nada más Todo por amor y nada más Todo por amor y nada más